Dicen en la noticia, una filiar de Globalia que valía 44.000 euros fichó por 40.000 a Begoña Gómez. Bacoula tenía cero empleos y debía al Estado, cuando firmó el contrato de la segunda dama, debía dinero al Estado. Sus dueños sumaron con Sánchez, atención, 1.400 millones en contratos, con el inserso, vuelos y otras cosas. Esta filiar de Globalia firmó en el 2020 para dar 40.000 euros anuales al Africa Center que dirigía Begoña Gómez. El mecenas cumplía el cliché que denuncia Sánchez en parejas ajenas, no tenía empleados y debía dinero al Estado. El pago republicado con la segunda dama era un suicidio para esta empresa, igualaba su patrimonio, 44.000 euros. Mucho debía de retornar su fichaje para arriesgarse así. De hecho, los ingresos en IMA contable, hablaba de que factoraba 180.000 euros sin empleados en 2020. Ingresos que devoraban sus gastos en profesionales independientes por 232.000 euros y 44.857 en relaciones públicas y publicidad. ¿Dónde cajaba el contrato de Begoña Gómez con el Instituto de Empresa del Africa Center, señor Dalmão? Bueno, es que todo es una nebulosa en este momento. No sabemos por dónde ha venido, qué es lo que ha pasado. Lo que sí sabemos es la persona que está y que aparece. Lo que no podemos entender es cómo estas cuestiones se quedan en nada. No se investigan. Yo entiendo que, evidentemente, cuando se contrata por parte de la Administración, media la ley de contratación del sector público. Y, evidentemente, esa ley no se puede saltar y no se puede fragmentar porque, evidentemente, esos contratos tienen un origen y tienen un destino. Y, evidentemente, ahí está la ley. El problema es que cuando tú contratas a alguien o contratas a una empresa, por este gobierno todo está amparado por la ilegalidad. Entonces, claro, llegas a un momento en que todo es ilegal. Ya no sabes cuál es la legalidad próxima que se va a cometer.